Sí, la verdad que nos sorprende a todos, que también seamos noticias por eso. Entraron seis pacientes en el hospital con mordeduras de peces aproximadamente. Esto ocurrió entre las 18.30 y las 20.30 del día de ayer, el primero de enero. ¿Qué se puede decir en cuanto a las lesiones? ¿Son de gravedad? ¿Fueron atendidos rápidamente? ¿Qué es lo que se puede destacar? No, no, no fueron de gravedad, ya que todos los pacientes se les dio la alta médica, y sí, atendido rápidamente y la gente se retiró a su domicilio. ¿Son peligrosas esas heridas? ¿Qué es lo que saben aquí en el hospital? Y el peligro es que hay que tratarlo por el tema, para prever sobre todo el tipo de infección, si la lesión no es grave. Ahora, si la lesión es grave, bueno, eso se verá en cada caso, pero para evitar infecciones y este... Como son animales descarroñeros, ¿no? Exactamente, sí, sí. Claro, ese es el peligro, digamos. ¿Mandan a hacer algún control posterior, algún análisis? No, 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 eso va con un antibiótico, eso seguro que se le suministra antibiótico a cada uno de los pacientes. Doctor, y ahora es un poco complicado para el hospital, teniendo en cuenta que, bueno, si siguen habiendo pacientes que llegan mordidos por pirañas, por palometas, ¿las guardias van a seguir siendo las mismas o cómo van a ser, digamos, en días de intenso calor? No, las guardias van a seguir siendo las mismas, y creo que el hospital está preparado para recibir lo normal y en caso de alguna emergencia también, de que sea mayor la cantidad de gente mordida por pirañas. ¿Es la primera vez que ocurre esto, digamos? Que yo tenga conocimiento, sí.